hola queridos amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré dos configuraciones correctas para el apn perú ok apn movistar perú esa es la palabra bueno la primera posible solución es que vayamos acá al menú luego vamos a ajustes dentro de ajustes vamos a ir donde dice más acá le vamos a dar entonces nos aparecen cuatro opciones seleccionamos redes móviles dentro de redes móviles vamos a seleccionar la que dice apn qué vamos a hacer vamos a darle este símbolo más que estamos viendo la parte de arriba en nombre vamos a seleccionarlo y vamos a escribir movistar a velocidad o estar velocidad internet internet le damos a aceptar luego en apn vamos a seleccionarlo y colocamos movistar movistar punto p y luego le damos en aceptar de allí vamos a buscar donde dice el nombre de usuario y vamos a colocar movistar arroba datos y le damos a aceptar luego en contraseña va a escribir movistar le damos a aceptar lo demás lo vamos a dejar tal y como tiene el teléfono por defecto entonces le vamos a dar acá los tres puntos de la parte de arriba y le vamos a dar en guardar muy importante para que surte efecto esta configuración debemos reiniciar el teléfono y verán que van a tener los datos correctamente si no te funciona de esta manera pues vamos a ir a menú ajustes más redes móviles apn volvemos al símbolo de arriba al que dice más en nombre vamos a escribir movistar internet internet le damos a aceptar luego en apn colocamos movistar movistar punto p le damos a aceptar le damos a aceptar luego en nombre de usuario vamos a colocar movistar arroba datos aceptar luego en contraseña colocamos movistar le damos a aceptar en mcc vamos a colocar 716 aceptar mnc colocamos 06 aceptar en tipo de autenticación vamos a seleccionar p ap luego en tipo de apn vamos a escribir de faul comas sub le damos a aceptar o colocamos de faul nada más le damos a aceptar luego en protocolo de apn vamos a seleccionar ipv4 ok ojo si por ejemplo esta configuración no te llega a servir intenta con ipv4 y pv6 que seleccionamos ipv4 luego en acá donde dice habilitar o habilitar apn debe parecer así habilitado como estamos viendo en este momento en protocolo del roaming o protocolo de itinerancia apn y para ipv4 ok entonces vamos a darle acá en los tres puntos de arriba y le damos en guardar vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver